Isabel, la del Bordel Novia de la mansevía Que entre rojas celosías Incitaba a entrar en él Disimula la alegría De un talamu de nieve Donde el hombre se entretiene Con caricias de agonía Isabel, la del Bordel Novia de la mansevía Que entre rojas celosías Incitaba a entrar en él Disimula la alegría De un talamu de nieve Donde el hombre se entretiene Con caricias de agonía Valentía y avaricia Que su cuerpo valorando Y al momento va cobrando Lo que da como delicia Esto es lo que pensaba Isabel, la del Bordel Luciendo un rojo clave Mientras su beso cobraba Una noche en que había Mujería De su boca unos labios Y estos fueron adversarios De otros labios que querían En su quietud El silencio De la noche dejó sombra Muda quedó la palabra Muda quedó la palabra Muda quedó la palabra Para quedar en misterio Música 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 Gracias por ver el video. Isabel la del Burtel, ya se vestida de novia y en volandas con su gloria se ve abrazada a él, aquel que un día lejano y a las puertas de la iglesia la dejará con su ausencia esperando un siuno. Incertidumbre y pesar de no saber qué pasó, creyendo que fue otro amor que los vino a separar. Pero fue la realidad la que le dio la razón, él partió su corazón de vuelta a su tempestad. Un nardo ha florecido en su tierra sepultura, pues la muerte va limpiando lo que da la vida impura. En su quietud del silencio, de la noche dejó sombra, muda quedó la palabra. Para quedar en misterio. Un nardo ha florecido. 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 Un nardo ha florecido.